Desde nuestro grupo parlamentario ya manifestamos nuestra preocupación por la situación de los 200 empleos entre directos e indirectos de la central de Lada tras el anuncio de cierre por parte de Iberdrola. Nos reunimos con el comité de empresa y manifestamos nuestro rechazo al cierre desordenado de la central. Ahora bien, nos parece un cinismo mayúsculo que una filial del Partido Popular, como es Foro Asturias, que sostiene al gobierno del Partido Popular, nos traiga aquí hoy una proposición no de ley en defensa de Lada transaccionada con el grupo del gobierno. Una filial del Partido Popular, Foro, que junto a su matriz pactaron el cierre de la minería en 2018 y posteriormente incumplieron los acuerdos pactados. Una matriz que es corresponsable junto al Partido Socialista, de la que la minería pasara de 50.000 a 3.000 trabajadores en el conjunto de sector, que administraron miles de millones de euros destinados a la reconversión sin conseguir más que en las cuencas haya un paro y una despoblación que dobla la media de Asturias. Los que cerraron todos los pozos, menos el de la corrupción, nos vienen ahora a decir que hay que poner en marcha otro plan de la minería. ¿Otro plan de la minería para qué, señores? ¿Para volver a incumplirlo? Una filial del Partido Popular, Foro Asturias, que sostiene unos presupuestos generales en los que se reducen más del 32% los fondos destinados al desarrollo alternativo de las comarcas mineras. Un 6,8% los destinados al Instituto de la Minería y un 3,5% los destinados a la explotación minera. No, pero es que aún hay más. Una filial del Gobierno que sustenta a un Gobierno que debe 213 millones de euros en fondos mineros a las comarcas mineras asturianas. Un Gobierno que permite que el 80% del carbón que se queman las térmicas asturianas sea carbón importado. Foro es la filial del partido que privatizó las empresas públicas del sector eléctrico a precio de saldo, mientras colocaba a exministros en los consejos de administración. ¿Quieren que Iberdrola no cierre nada? Pues es muy sencillo. Llamen por teléfono al señor Ángel Aceves, exministro del PP, que está en el consejo de administración de esta empresa. Llamen de paso a Aznar y pregúntanle por qué Endesa tuvo el año pasado la minera asturleonesa al borde de la quiebra por no comprar carbón, pese a que lo ofrecían al precio del importado. Por cierto, trabajadores de la empresa asturleonesa que se van a poner en huelga la semana que viene por impago de salarios por parte de la administración concursal. Bueno, pues después de todo esto, vienen aquí Foro y PP a presentarse como paladines de la minería. No sé cómo no les da vergüenza. ¿Piensan que la gente de la cuenca es tonta y no tiene memoria? Su hipocresía y cinismo no tienen límites. Incluso vienen aquí a inventarse posverdades al más puro estilo de Trump con respecto a no sé qué moción que se presentó en el Congreso. Nosotros no vamos a apoyar el cierre de ninguna industria hasta que no haya alternativas económicas y de empleo reales para las comarcas. Pero tampoco vamos a quedarnos mirando al ombligo y haciendo el paripé, como hace el ministro Nadal, mientras llegan los cierres y nos vuelve a pasar la marea de la reconversión por encima, como ya pasó en los años 80. Lo que hacen el Partido Popular y Foro, igual que lo que hace el gobierno de Javier Fernández en Asturias, es mirarse al ombligo y, mientras llega una ola que les va a pasar por encima y termina de convertir Asturias en un desierto industrial, siguen mirando hacia otro lado y echando los trastos sobre la gente que está a su alrededor. ¿Y saben por qué? Porque a Foro y al PP no les importa desmantelar las comarcas mineras, porque allí son totalmente irrelevantes y lo único que hacen es tender cortinas de humo sin buscar alternativas reales. Los tierras descentrales no los pueden decidir las empresas unilateralmente, en eso estamos de acuerdo. Pero la solución no es seguir aumentando los subsidios y empresas eléctricas que no realizan las inversiones correspondientes, pese a que tienen beneficios millonarios, muchos de ellos caídos del cielo. Y, además, ofrecen una de las facturas de la luz más altas de Europa. Ya sabemos que a Foro y al PP eso no les importa, como demuestran en esta PNL, porque a ellos no les preocupan ni los mineros, ni los trabajadores, ni las comarcas. A ellos lo que les preocupa es el oligopolio de las eléctricas, mucho más que los ciudadanos. Les hemos presentado un ambiente de sustitución a su texto para quitarle unos cuantos kilos de hipocresía a la iniciativa que planteaban, en la que, además de plantear el rechazo al cierre de la central de Lada hasta que no se desarrollen alternativas, se insta al Gobierno a que se pongan manos a la obra para el desarrollo de esta alternativa, de este plan de reactivación económica en las comarcas mineras, que consideramos que se tienen que poner en marcha cuanto antes y tienen que pasar por la base de sustituir dos puestos, por aportar dos puestos de empleo nuevos por cada uno de los que se vean potencialmente afectados, que se plantee inmediatamente la evolución de la deuda de fondos mineros que tiene el Gobierno central con Asturias. Además, planteamos la modificación del impuesto especial sobre el carbón para agravar el transporte del carbón importado que se acumula en los puertos de Musel y, de esa manera, incrementar la participación del carbón autóctono en el mix mientras, a la vez, se reduce la aportación del total de las centrales térmicas al mix. Creemos que esa es la única solución para mantener la minería a partir del año 2000. Por cierto, también fueron el PP y Foro los que, con sus recortes y sus trabas, destruyeron más de 50.000 puestos de trabajo en renovables hasta 2009, porque el único empleo en el que creen ellos es el del turismo y el del ladrillo. Nosotros apostamos por una transición energética justa, que apueste por energías renovables, como están haciendo los países más desarrollados de Europa, pero que sea compatible con el mantenimiento del empleo en las comarcas mineras. No apoyamos el desmantelamiento de ninguna industria que genere puestos de trabajo hasta que no se creen las alternativas, pero consideramos que hay que afrontar decididamente estas alternativas para crear puestos de trabajo de calidad y sostenibles medioambientalmente. Esta es la única garantía para que a partir de 2030 exista una alternativa. Todo lo demás es querer engañarse y querer engañar a la gente, aunque afortunadamente a ustedes, señores del PP y de Foro, en escuenques ya no es que nadie.